Pero antes se viene, mirando amigo Carlitos Junior Romines Ahora Papita, papita ¿Otra vez? Y ahora ¿Por qué me juraste amor? Si tan solo fue la ilusión Estrasaste mi gran amor Por otro hombre Danilo Hoy en día comprenderás Ese amor que yo te brindé Nunca más lo avance irán Por otro amor La promesa Que nos incidió Y los niños Es el anelio Cuando tan solo los niños dirán Y su madre contestará Con tristeza yo le diré Que a su mamá Se fue al cielo Y ya solo los niños dirán Y mi madre contestará Con tristeza yo le diré Que a su papá Se fue al cielo ¿Por qué me juraste amor? 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 Por solo los niños dirán, que mi madre no les hará Con la princesa yo le diré que su mamá Se fue Menciel Ya no llore, ya no sufro, ya rupito ¡Ahora! Cuando yo era pequeño la vida me trató mal Sin tener pa' y me cremo y ya no me queré Cuando era pequeño la vida me trató mal Sin tener pa' y me cremo y ya no me queré Luchando sin tener pa' y me cremo y ya no me queré Que triste no tener pa' y me cremo y ya no me queré Luchando sin tener pa' y me cremo y ya no me queré Que triste no tener pa' y me cremo y ya no me queré Sufriré por luchar Triste estoy sin hogar Sufriré por luchar Triste estoy sin hogar Cuando yo era pequeño la vida me trató mal Sin tener pa' y me cremo y ya no me queré Cuando era pequeño la vida me trató mal Sin tener pa' y me cremo y ya no me queré Luchando sin tener pa' y me cremo y ya no me queré Sufriré por luchar Por luchar Triste estoy sin hogar Sufriré por luchar Triste estoy sin hogar Triste estoy sin hogar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!